Estamos preparados para recibir el fenómeno del niño, para enfrentar el fenómeno del niño. Imagínense ustedes todas las desgracias que han ocurrido con relación a este fenómeno llamado natural. Perfecto, hay pérdidas económicas terribles. Nos estamos recuperando lentamente, sin embargo, se viene el fenómeno del niño. Lo más importante, según las autoridades, es que adoptemos las medidas más convenientes para frenar, no para opacar, pero sí para frenar, de alguna manera, la destrucción de este fenómeno que nos azota cada cierto tiempo. En un recorrido por diferentes puntos del país, ya sabemos que en el norte, lluvias e inundaciones, pero en el sur, que a veces lo olvidamos al sur, Puno, Cusco, Arequipa, las sequías, las sequías. Se vienen las sequías con todo y también ocasiones grandes, pérdidas materiales, especialmente en el sector rural. La pregunta es, a ver amigos, ¿estamos o no estamos preparados para enfrentar el fenómeno del niño, que se viene con todo aparentemente? Ojalá así no sea. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. El tema de la bicameralidad. Es decir que en el Congreso haya dos cámaras. Ya tenemos una cámara, ¿no es cierto? En general, congresista, se le llama congresista. Pero cuando hay dos cámaras, se le llama diputados y senadores. ¿Qué nos están proponiendo desde el Congreso de la República? Reformar la Constitución para que de hoy en adelante, en el Congreso, hayan senadores y diputados. 130 diputados más 60 senadores. El requisito es ser peruano de nacimiento, para ser senador, y tener más de 45 años de edad. En líneas generales. Y eso también cabe una pregunta, ¿no? Si hace poco, durante el gobierno de Martín Vizcarra, creo, se hizo un referéndum y una de las preguntas era ¿Estás de acuerdo con la bicameralidad? Que existan dos cámaras en el Congreso. La respuesta, el 90% fue negativa. La gente no quería. ¿Por qué ahora insisten en el Congreso con generar la formación de dos cámaras? ¿Por qué? Es la pregunta. Cada uno seguramente sospecha por qué. ¿No es cierto? ¿O no? Bueno, ¿sospechamos o no por qué? Perfecto. Entonces, ya se está aprobando, se va a discutir, pero con un requisito. Aunque Nano Guerra García, integrante del fujimorismo, presentó una moción para que este acuerdo de formar la bicameralidad no vaya a consulta popular, que no la vea la gente, que no vote la gente a través de un referéndum, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, para refrendar ese pedido del Congreso de la República, no tuvo éxito. No alcanzó la votación correspondiente. Así es que, en referéndum nos veremos las caras y a ver si los peruanos aprobamos o no, o sí, la creación de la bicameralidad. Dos cámaras, repito, 130 diputados más 60 senadores. ¿Qué tal? ¿Estás en sintonía? ¿Estás con las coordenadas o no? ¿Qué te parece? Hasta aquí Ampliación de Noticias Regional. Nos vemos en cualquier instante.